Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la legislatura de Mendoza. Le damos las gracias por estar presentes en esta jornada de capacitación en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre. Está titulada Recorridos y desafíos actuales en el abordaje de las violencias por motivos de género. Bueno, agradecemos a la legislatura de Mendoza por el espacio cedido para estas jornadas de capacitación, al secretario legislativo David Saez, al director de Relaciones Institucionales del Senado. Agradecemos muy especialmente a la licenciada Nancy Cortés, intérprete de la lengua de señas que nos estará acompañando durante toda la jornada, funcionarios y funcionarias y funcionarias, al equipo de la Dirección y Coordinación de Género y Diversidad de diferentes entidades, organizaciones de la sociedad civil y público en general. El tema que nos convoca a todos hoy es Mujeres y Acceso a la Justicia. A continuación, invitamos a integrar la mesa académica, que ya está integrada por nuestras compañeras. Vamos a dar la bienvenida a la coordinadora de Género y Diversidad de la Legislatura, doctora Florencia Salzar, bienvenida. A la doctora Emiliana Lilloy, asesora de la subpresidencia de la Suprema Corte de Mendoza, a cargo de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad, doctora Carmen María Arribay. Bienvenida, Emiliana, a estas jornadas. A la doctora Andrea Chávez, coordinadora general del Ministerio Público Fiscal. Así que, bienvenida. Damos comienzo a las jornadas y gracias al público en general por participar en esta jornada. La violencia de género requiere de la voluntad y del compromiso. Y verlos acá significa que han asumido esa voluntad y ese compromiso para con esta problemática. Darles la bienvenida a nuestra casa, a la Casa de las Leyes. Como bien dijo Verónica, mi nombre es Florencia Salzar. Soy la coordinadora del área de Género y Diversidad de aquí de la Legislatura. Agradezco enormemente tener hoy aquí al secretario legislativo, David Saez, quien en conjunto me ha ayudado a poder abarcar toda esta temática. Desde las legislaturas hemos salido a diferentes territorios, a diferentes áreas, a capacitar, a prevenir. Hemos dado capacitación en prevención sobre violencia en el noviazgo, recorriendo diferentes puntos, abarcando a adolescentes, a jóvenes, que son nuestro futuro, son nuestra futura generación. Hemos dado también charlas de prevención sobre lo que es el delito, seguramente ya conocido por todos ustedes, que es el delito de grooming, que es un delito que todavía los adolescentes no terminan de comprender y no advierten la importancia de la prevención. Entonces, desde la legislatura hemos querido salir a prevenir, a ayudar a prevenir, a otorgarles herramientas para la prevención. Así también, bueno, hemos capacitado en Ley Micaela a todo nuestro personal legislativo, en su mayoría. Llevamos capacitado más del 75% del personal. Y también hace poquito decidimos salir y llevar la capacitación de Ley Micaela a otros lugares. Y capacitamos al Colegio de Abogados de la Tercera Circuncripción Judicial de Mendoza. Y la verdad que tuvo una convocatoria enorme. ¿Por qué? Porque como operadores del derecho es muy importante esta capacitación. Que todos tengan en cuenta la importancia de la perspectiva de género. Así que, bueno, les agradezco enormemente que estén acá, como les dije recién, el compromiso. Y les paso con dos extraordinarias mujeres cediendole las palabras para que podamos escuchar y aprender un poquito más. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Chávez. Soy la Coordinadora General del Ministerio Público Fiscal. Gracias, Flor, por tus palabras. Y estoy muy contenta de estar hoy acá ante ustedes. Me parece que estas jornadas son un punto de inicio, ¿no? Siempre digo que toda jornada de capacitación es un punto de inicio y no un punto de llegada. Porque nos lleva a pensarnos, a nosotras mismas, a nosotros mismos, a pensar nuestras instituciones como operadoras del sistema de justicia, como operadoras desde el Poder Ejecutivo y desde cada una de nuestras instituciones para poder mejorar un poco más día a día. Y hoy, puntualmente, quiero invitarles a que imaginemos. Tengo la idea de que imaginemos algo puntual. Todos y todas hemos visto la fiesta de la vendimia. Pensemos en el anfiteatro. El anfiteatro Frank Romero Day. Lleno. En el acto central. Lleno de gente. Cada una de las escalinatas. El palco. Las plateas. Los cerros. El escenario. Lleno de gente, ¿sí? ¿Pueden imaginarlo? Todas lo hemos visto, ya sea por televisión. Hemos ido a los cerros, inclusive, o hemos estado ahí. Esa emoción de tener tanta gente junta. Esa multitud. ¿Podemos poner una imagen? Más o menos en esa imagen nos puede ayudar un poco más a imaginarnos. Ahora imagínense ese anfiteatro lleno de mujeres. Imagínense los cerros llenos de mujeres. Y el escenario lleno de mujeres. 35.000 personas. 35.000 mujeres. Ese número, 35.000, ese anfiteatro lleno, son las víctimas de violencia de género en los últimos cinco años en la provincia. Impactante, ¿no? Esa es la realidad. Por eso quería abrir con esto. Porque es necesario que visibilicemos qué es lo que está pasando con la violencia de género acá en Mendoza, en Argentina, ¿sí? Es en nuestro lugar. Y esto está pasando hoy. Son 35.000 mujeres víctimas de violencia de género. Y hoy estoy acá porque, para hablar del acceso a la justicia, ¿qué hacemos como Ministerio Público Fiscal ante esto? Y tenemos un montón de herramientas que seguramente todas ustedes saben. Pero estoy para poder visibilizar también qué hacemos cuando una mujer viene al Ministerio Público a hacer una denuncia. ¿Qué tiene? ¿Cómo puede hacerla? Bueno, y en primer lugar tenemos tres formas de poder hacer y radicar esa denuncia. La primera es presencial en cualquier oficina fiscal de la provincia. Tenemos 48 en toda la provincia. 20 en la primera circunscripción, 16 en la segunda, 6 en la tercera y 6 en la cuarta. Estas oficinas fiscales están abiertas las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, que una mujer no pueda hacer una denuncia en la noche es mentira. Porque hay un ayudante fiscal que está de turno, ¿sí? Y ya sea que vaya una mujer a hacer esa denuncia, va a estar el ayudante fiscal para tomar las primeras medidas que nos indica el protocolo. Y si no, si le llama un policía porque tiene un procedimiento policial y que está en el lugar del hecho, también el ayudante fiscal va a poder dar directivas para traer a esa mujer y acercarla al sistema de justicia. Esa es una de las opciones. La otra opción es ingresar en nuestro sistema de denuncias online, que también está funcionando las 24 horas. Es una sola página que es denuncias.juf.mendoza.gov.ar Pueden acceder también a través de la página del Ministerio Público Fiscal y van a ver un formulario de violencia de género. En este formulario se puede hacer una denuncia. La propia víctima también lo puede hacer un tercero, ¿sí? Que esto es como la gran novedad, que no sé si todo el mundo lo sabe y es lo que tenemos y les pido por favor que me ayuden a transmitir. Cuando ingresa esta denuncia en el sistema de denuncias online, inmediatamente son leídas y procesadas por la Oficina Fiscal Virtual. La Oficina Fiscal Virtual tiene personal administrativo y un ayudante fiscal. Y estamos tardando de uno a tres minutos en leer esa denuncia y tomar la primera medida de investigación. Ya sea o derivándola a una oficina fiscal o la propia ayudante fiscal comunicándose con la víctima de ese delito. O inclusive nos pasó la semana pasada que hubo una denuncia bastante complicada de violencia de género en San Rafael. La Oficina Fiscal Virtual está acá en Mendoza. Y la ayudante fiscal en el primer momento ni siquiera se comunicó con la víctima. Lo que hizo fue coordinar con policía allá y mandarle un móvil. Imagínense en menos de tres minutos que esa mujer pueda acceder al sistema de justicia. A mí me pone la piel de gallina, se los digo y me pone la piel de gallina. Pero es lo que quiero transmitirles hoy. Y además, otra de las formas que tenemos de poder acceder es a través de compulsas. Es decir, por ejemplo, la dirección de la mujer que está a cargo de Emiliana, a través del sistema Ticket, que lo voy a explicar vos enseguida, muchas veces se utiliza para cuestiones de familia. Pero también resulta que a través de eso se denuncian cuestiones que tienen que ver con una incidencia penal o un delito. En ese momento, Emiliana se comunica directamente con la Oficina Fiscal Virtual y le damos ingreso a esa denuncia. Entonces, tenemos todo el sistema vinculado. ¿Te hago una pregunta? Sí. En ese caso le tienen que tomar la denuncia. Esa es la realidad. Bien. ¿Su hija es menor de edad? No, ya no. ¿Quería denunciar ella? No. Bien. Usted le tienen que tomar la denuncia. En ese caso, están publicados en todas las oficinas fiscales los teléfonos de mi oficina, que es la Coordinación General. Se puede comunicar con nosotros o con la dirección del enlace institucional, que acá está la doctora Rosana Dottori, y nosotros podemos hacer que le tomen la denuncia. Esto que usted me dice, pasa. Es una realidad. Y lo hablábamos hace un ratito con Rosana. Rosana, uno de los grandes programas que tiene el Ministerio Público es de capacitación, que está desde el 2016. Y tenemos que romper un montón de estructuras. Esto que usted me dice, pasa. ¿Tiene razón? Sí. ¿Debería pasar? No. Y no es solamente en las oficinas fiscales o en el Ministerio Público Fiscal que pasa esto, pasa en todos lados. Lamentablemente. Por eso tenemos esas 35.000 denuncias de violencia de género. También les pido disculpas. Y cuando pase esto, en todas las oficinas fiscales van a ver los números de la Coordinación General y también, no sé si están los de la dirección de enlace, están saliendo, pueden entrar en la página del Ministerio Público Fiscal. Se comunican con nuestra oficina que también está abierta a las 24 horas y coordinamos para que esa denuncia sea tomada. Si no, otra opción que tienen, también insisto de nuevo, es el sistema de denuncias online, que automáticamente les genera un número de denuncia que les llega al correo electrónico y tenemos la intervención del ayudante fiscal. También, también está la mesa de orientadora que seguramente, Ro, por ahí cuando hables vos debería explicarlo. Bien, ¿qué más ha hecho el Ministerio Público Fiscal? Tenemos al servicio o a disposición de cualquier víctima de violencia de género un servicio de remis. ¿Por qué es esto? Porque cada vez que hay una denuncia de violencia de género, interviene el EPI, que es el Equipo Profesional Interdisciplinario. Este equipo profesional interdisciplinario está constituido por psicólogos y psiquiatras, que lo que hacen es un abordaje y un pronóstico de riesgo. Es decir, ¿qué riesgo tiene esa mujer de volver a sufrir violencia de género? Y es una prueba fundamental para el proceso penal. Entonces, tenemos a disposición de las mujeres un servicio de remis para que desde la oficina fiscal sea trasladada, si ella lo quiere utilizar, hasta el Cuerpo Médico Forense o hasta el EPI y después volver a la oficina fiscal. Todo eso asumido por el Ministerio Público. Desde el 2016, que asumió el Procurador General, que es el doctor Alejandro Gule, el Ministerio Público empezó a trabajar en la perspectiva de género e incorporar esta perspectiva de género como política pública. Queda mucho por hacer. Pero desde el 2016 se crearon unidades fiscales especializadas en violencia de género, que ya las tenemos en tres circunscripciones judiciales, y en la cuarta circunscripción, que es el Valle de Uco, tenemos una secretaría especializada en violencia de género. Estas unidades fiscales están capacitadas y trabajan día a día con los protocolos de violencia de género. Esta especialidad en la materia nos ha ayudado muchísimo para poder maximizar la eficiencia de la investigación fiscal. También se creó la Dirección del NACE Institucional, que es el punto de contacto con todas las áreas de género de la provincia, y al mismo tiempo lo que hace es capacitar al Ministerio Público. Insisto, falta mucha capacitación todavía. Cientos de cursos ha dado Rosana y todavía hay falencias. Pero para eso estamos acá, para capacitarlo. Insisto en lo mismo, este es un punto de partida. Siempre la capacitación es un punto de partida, es una semilla que nos lleva a la acción. Tenemos también, hemos creado, hemos garantizado el cupo, que es como novedad a partir del año pasado, para todas las personas travestis, transexuales y transgénero. Ingresó Micaela en mayo del 2022, es algo de lo que estamos extremadamente orgullosos. Y es la apertura que está teniendo el Ministerio Público. Finalmente, ya que estoy, a mí me dan el micrófono y empiezo a hablar, pero finalmente, no los quiero aburrir, pero sí les pido que transmitamos esto, que el Ministerio Público está para ayudarnos. Mi oficina está abierta las 24 horas, Rosana les puede dar mi teléfono, después se acercan, me lo pasan, coordinamos, podemos coordinar políticas públicas juntas, pero lo importante es esto, que estamos todas juntas acá y que estamos visibilizando una problemática. Y me gustaría, si me permiten, dejarles una perspectiva. Y esta perspectiva es la que me ayuda a mí día a día en mi trabajo. Cada vez que bajo a una unidad fiscal o que recorro una oficina fiscal, pienso en esto. Y tengo un recuerdo. Seguramente a todas les ha pasado alguna vez esto. Hace muchos años, estaba en un boliche, salía, debo haber tenido 18 años más o menos, estaba con mi amiga Juliana en la playa de estacionamiento esperando unas amigas para poder volvernos a casa. Aparecen un grupo de varones y nos invitan a ingresar. La situación se pone un poco violenta, terminan agrediéndonos, insultándonos, imaginen el grado de acoso. Por eso siempre les digo, alguna debe tener alguna situación similar que les recuerde. Todo el tiempo nos ha pasado. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a hacer la denuncia. Nos fuimos a una oficina fiscal o una comisaría, no recuerdo en esa época qué era, y la persona que nos atendió no se identificó. No sabía si era un policía, si era un personal administrativo del Ministerio Público, si era un ayudante fiscal. En ese momento no sabía que existían los ayudantes fiscales. Y empecé con... pasó Juliana a declarar, narró todo, después pasé yo. Pero me acuerdo en esa sala de espera esperando a mi amiga. El miedo que me había invadido estaba petrificada. No había sufrido una situación de extrema violencia física. Sí había otra violencia, ¿sí? Pero tenía miedo. Y es miedo al desconocimiento de lo que iba a pasar. No sabía cómo iba a ser ese proceso. No sabía si era faltas o era penal. No sabía. Y ese miedo, después se transformó en vergüenza, empecé a sentir culpa. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotras como operadoras del sistema. O yo, por lo menos, me acuerdo de eso. Entonces, viene una persona a hacer una denuncia, que también trabajé en una oficina fiscal. Lo primero que hacía era explicarles qué iba a pasar. Desde la amabilidad, ¿sí? Desde la humildad. Va a pasar esto. El proceso es esto. Podés hacer esto, esto, esto. Estas son tus alternativas. Y yo creo que desde acá es como tenemos que empezar a trabajar si queremos cambiar. Esa es la realidad. Porque 35.000 personas, 35.000 mujeres que están sufriendo o que han sufrido violencia de género. Y cuántas otras que no han denunciado. Entonces, si se acercan a nosotras, desde este lugar tenemos que empatizar y tenemos que trabajar. Que ojalá que esa sea nuestra semilla de cambio. Y ojalá que estas jornadas sirvan como un punto de partida o como un punto de inicio para empezar a cambiar. Mira, una de las, por ahí, de las falencias que yo veo, yo soy abogada, no de trabajar en el Estado. Es que cuando hay alguna mujer que va a realizar una denuncia, la ley 645 establece que puede ir acompañada, que puede elegir una persona que te acompañe. Y cuando llegas a la unidad fiscal, ¿sí? Y le van a tomar la denuncia. No te permiten ingresar. Si sos abogada o si sos cualquier persona. Nosotros desde nuestra unidad acompañamos justamente a nuestras compañeras a las unidades fiscales y no nos permiten el acceso cuando esa compañera quiere estar con alguien. Porque además es difícil el proceso de tener que sentarse con un administrativo y contarle toda mi historia y con el momento en el que ha sucedido. Mi pregunta es, ¿por qué en las unidades fiscales no se les permite a las víctimas de violencia estar acompañadas por la persona que eligen? Qué pregunta difícil. ¿Qué pregunta difícil? Debería. O sea, volvemos al debería. Deberían pasar un montón de cosas. Pero me ha pasado mucha. Sí, sí. Entiendo que debe ser, por eso lo pregunto, yo entiendo que debe ser alguna política, digamos, justamente de tomar la decisión. No debería porque... No, 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 no. No es ninguna política que esté protocolizado que eso deba ocurrir. Pero no pasa ninguna que te permitan ingresar al momento en que les va a estar tomando la denuncia. Bueno, eso lo podemos anotar para... De hecho, en el protocolo de 2016, está prevista la compañía de la asistencia protectora del artículo 28, porque la ley, y esto es importante, ¿no? Sin invadir el espacio de Andrea. Nosotros podemos tener una normativa de excelencia ejemplificadora en toda la región en Latinoamérica. Pero lamentablemente necesitamos toda una holística para que eso sea tomado y hecho propio para los operadores y operadoras que trabajan en el sistema. En todas las capacitaciones, no hay una sola capacitación que no se hable de la obligación de que si una persona viene con una persona de confianza, obviamente que no va a tener participación ni incidencia en el acto jurídico de la toma, de la denuncia, de la testimonial o del cuerpo, o del examen del cuerpo médico forense incluso. En todo momento. En todo momento del proceso, sea durante la investigación de la IPP, sea en la instancia del juicio, puede estar una persona acompañada con una persona de su confianza, siempre y cuando lo solicite. Siempre. Está previsto y esa es la línea. Y es exigible. Y es exigible. Sí. Por eso sí que ponemos a disposición. Es exigible, tal cual. No te lo permiten. Lo puedo exigir un montón, pero me entiendo que la necesidad de que la mujer pueda realizar la denuncia y te quedas afuera. Porque te dicen que no. Entonces, esa es la pregunta que tenía. No sabía si no había conocido. No, 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 no. Al contrario. ¿O está violentando una norma? Al contrario. Está en el protocolo esa posibilidad. Pero vuelvo a lo mismo. Más allá de todas las capacitaciones que hacemos, siempre hay que seguir rompiendo estructuras. Por eso es exigible. Y cualquier problema que tengan, tanto como no me quieren recibir una denuncia, no me dejan acompañarla, cualquier inconveniente que tengan en cualquier oficina del Ministerio Público Fiscal, pueden llamar tanto a los teléfonos de la dirección de enlace o de la coordinación general, que estamos a disposición para poder resolver eso. Están publicados en todas las unidades fiscales y si van al polo están en el primer piso, planta baja, la dirección de enlace, cuarto piso, la coordinación. Y si no, llaman por teléfono a nuestras oficinas. Siempre tenemos gente atendiendo y es inmediato que vamos a solucionar los problemas. Porque la idea es que esto no pase. ¿Va a pasar? Sí. Pero bueno, poniéndonos en conocimiento vamos a poder cambiar. Para complementar esto que estábamos charlando, ¿hay algún motivo válido por el cual negarse a tomar una denuncia en alguna fiscalía? No, ninguno. ¿Y no? Ninguno. Todo funcionario público, si se presenta una persona a erradicar una denuncia, tiene la obligación de tomarla. Muchas veces les puede pasar que les digan, no, porque eso no es delito. No importa, no importa. Si no es delito, eso lo va a decidir el fiscal después. Ustedes tienen el derecho de exigir que les tomen la denuncia. Si no es delito, si no es la jurisdicción, si no es la zona, no importa. Ustedes pueden ir a cualquier oficina fiscal, les van a tomar la denuncia y después nosotros internamente, si no es de acá y hay que mandar esa denuncia a Tunuyán, la mandamos nosotros. La víctima no tiene que ir a Tunuyán a erradicar la denuncia. ¿Sí? Lo que pasa es que sucede eso. Diciendo acá no, es que el otro lado, es que el movimiento de esa persona está ahí. Yo solamente quiero aportar algo. Soy la licenciada Cecilia Zambrano, el Centro Monetario de Violencia de Género, y lo que ha funcionado como Ministerio de Seguridad, que manejo todo lo que es violencia de género, es la denuncia online. Lo más rápido, la víctima no la trasladamos a ningún lado, la podemos contener, yo tengo equipo interdisciplinario que traslada a la víctima. Lo más rápido es la denuncia online, porque la víctima lo hace en su lugar, piensa en lo que va a decir y se expone todo. Pero automáticamente el Ministerio Público Fiscal se comunica con la víctima y se encarga de absolutamente todo lo demás. Como Ministerio de Seguridad, me doy de que si es muy problemático trasladar a esa víctima o está en una situación dedicada a los chicos y demás, lo pueden hacer online y mucho más rápido. Claro, gracias. Y justamente lo que les decía hace un ratito, de uno a tres minutos tardamos en tomar intervención con esa denuncia online. Y esa denuncia online, al tener un formulario específico, está totalmente parametrizado y están todas las preguntas que necesitamos para poder abordar ese caso desde el primer momento. No sé si tienen alguna pregunta más, si no ya me robé demasiado espacio. Otra pregunta, perdón. En fin de las medidas preventivas, digamos, de protección para las mujeres al momento de la denuncia, en la mayoría de los casos se presentan en la unidad fiscal y se las deriva al juzgado de familia para que las juezas de familia, las juezas de familia, tomen una medida de protección. En mi interpretación de la ley dice autoridad competente. Mi pregunta es, ¿por qué no las toman en las unidades fiscales una medida de prevención como una prohibición de acercamiento? En vez de derivarla al tribunal de familia y que sea un nuevo trámite más... Pues estamos hablando en el marco de que se presentó una persona a hacer una denuncia por un delito... Por violencia de género. Por violencia de género. Automáticamente lo que indica el protocolo es que si una mujer es víctima de violencia de género, el ayudante fiscal en el mismo momento en el que le están tomando la denuncia, se comunica con el juez de familia en turno y solicita la medida de protección que está pidiendo esa víctima. Y automáticamente se articula. ¿Es correcto? Y esto está funcionando. ¿Es el protocolo de protección de la ley? No, no, yo lo pongo en el protocolo. Ya, lo pongo en el que se pactó en su momento para organizar... Y se hace por teléfono, exacto. Y se notifica, el ayudante fiscal lo notifica, es automático. ¿Es una medida que se toma por teléfono? No sé, esto es muy rápido, no es un acto burocrático. Es un acto que... Bueno, la realidad, realmente, no es lo que... Por eso yo lo planteo, porque muchas veces no sucede esto. Yo soy abogada de familia, además. Pero la pregunta viene por eso. ¿Por qué no lo puede tomar el Ministerio Público Fiscal? Es el que primero toma contacto con, digamos... ¿Por qué no lo ordena el ayudante fiscal? O con la autorización del fiscal que pueda tomar la medida de protección. Es que las medidas de protección las dictan los juzgados de familia, son los jueces de familia. El ayudante fiscal solamente puede imponer, o mejor dicho, el fiscal, una prohibición de acercamiento si tengo a la persona prendida en el momento de recupero de libertad. Como medida de protección propiamente dicha, es a través del juzgado de familia. Por eso está en el protocolo que el ayudante fiscal se comunica con el juez de familia en turno para solicitar la medida de protección. Y automáticamente, en ese momento, una vez que la da el juez de familia, que se autoriza por teléfono, nosotros remitimos con pulsa por sistema de todo lo actuado del juzgado de familia para que en el juzgado de familia se forme esa pieza también. Pero es en el marco de la condición de libertad, del 280, de medida de protección. ¿Él va a estar en libertad siempre y cuando no se acerque? Exacto. Está bien. Está bien. No, yo el trámite no lo conozco y es así, pero me ha sido ruido un poco el tema de la legislación. Es decir, que cuando te habla de autoridad, de autoridad competente, en realidad entiendo que creas una situación de violencia, lo necesario y rápido es la medida. Y lo rápido es la medida y por eso tenemos el protocolo que el ayudante fiscal se comunica por teléfono sin más burocracia con el juez de familia. Aparte, perdón, ¿qué tal? Mi nombre es Celeste, yo trabajo en la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia. ¿Cómo estás Celeste? También me imagino que hay un análisis del riesgo de vida. O sea, digo, y es algo que tenemos que tener en cuenta también a la hora de tomar por ahí las medidas de protección, que nosotras hacemos ese análisis también en la dirección. Y que muchas veces algunas medidas, una quisiera tomar todas las medidas posibles, pero a veces para la víctima no le funciona, para el contexto, porque después esa víctima tiene que volver a ese barrio, a ese lugar. Entonces muchas veces las medidas que pretendemos tomar o que nosotras decimos, no, tenemos que hacer esto como drama, por ahí no se ajustan a la realidad. Tal cual. Y nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con las denuncias online. Realmente funcionan muy bien y muchas veces lo hacemos desde la oficina con Lili Capadona. Lili Capadona. Lili Capadona. Hola Lili. Lo hacemos desde el oficina y realmente... Funciona. Claro, acompañamos a la mujer cuando no se animan o no tienen la cercanía de a lo mejor de tener la computadora a disposición, lo hacemos desde la dirección. Bueno, y eso... La misma mujer nos va relatando, nos va haciendo... Bueno, eso, qué bueno el abordaje que hacen ustedes y que hace la dirección del LACE, la dirección de la mujer, es de hablar y contarle a esa persona cómo va a ser el proceso y qué va a pasar para poder ajustar cada una de nuestras herramientas y nuestros recursos a las necesidades particulares de esa víctima. Sí, totalmente. Y además me parece importante seguir articulando. O sea, siempre estamos en contacto con Emiliana, con Roxana, bueno, con vos, Andrés, y con Cecilia. Gracias, Cecilia. Porque realmente a veces sí es cierto que no te toman las denuncias en ciertos lugares, pero también nosotros lo que recomendamos siempre con las organizaciones sociales que tenemos mucha cercanía es hacer un relevamiento, que le pregunten el nombre, que anoten el horario en el que está haciendo el turno. ¿Quién es esa persona? Si no le quiere dar el nombre, bueno, que anote el día, el turno, para saber más o menos quién está de vuelta. Inclusive pasa mucho que no quieren tomar la denuncia, toma conocimiento Rosana o Emiliana, y automáticamente desde mi oficina abrimos un sumario administrativo y terminamos sancionando ese empleo público porque son funcionarios y tienen la obligación de tomar las denuncias. Entonces, no es que no me toman la denuncia y administrativamente no pasa nada. Si no le toman una denuncia, tienen la posibilidad de ponernos en conocimiento que lo principal es que nosotras actuemos para que esa denuncia sea tomada, pero más allá de eso, también se puede hacer una denuncia administrativa y un sumario administrativo, que es lo que estamos haciendo en todos los casos que tomamos conocimiento de este tipo de hechos. ¿No les robo más tiempo? ¿Te cedo la palabra, Emiliana? Sí. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Qué lindo estar nuevamente aquí. Gracias, David, por siempre hospedarnos aquí en tu casa. Gracias, Flor. Gracias a Romy Zapata, que por la administración. Bueno, yo quiero contarles un poquito en esto del acceso a la justicia, contarles qué hace mi oficina, la oficina de la que estoy a cargo hoy, y para eso les he traído un videíto cortito de tres minutos que hace como un flash de todas nuestras actividades. De hecho esto, me gustaría charlar más concretamente de lo que hacemos y evacuar las dudas que puedan tener de cómo acceder a nuestra oficina y por tu relato acceder a la justicia, ¿no? Porque nosotros somos una oficina administrativa que tiene como vocación principal el acceso a la justicia de las mujeres si están en situación de violencia. Entonces les voy a poner el videíto y después charlamos. ¿Qué les parece? No va a funcionar. Se los cuento yo. ¿Lo intentamos? Venga, si quieren vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, quizás al final lo podamos ver. Bueno, ese videíto que se los voy a compartir y ojalá se lo viralicen entre ustedes, es un video que lo pensamos en aquel momento como algo lúdico, accesible para todas las personas, porque es realmente fácil de ver y es divertido, para que ustedes lo puedan socializar con todas las... Bueno, si quieren les voy contando así mientras vemos si pueden resolver el... el tema de internet. Bueno, les cuento. Nosotros somos una oficina que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Somos una oficina administrativa, somos una dirección. Nuestra función principal, tenemos cuatro lojes de acción que están regulados por dos acordadas que también si quieren la información la pueden tener. Pero nuestro principal loje de acción, el principal yo creo, es la atención de mujeres que están pasando por una situación de violencia. Y de qué tipo es esta atención. Nosotras tenemos una atención, lo que primero digo cuando me preguntan qué hacemos, es que nosotras podemos no tomar denuncias. Además que sí las tomamos. Pero nosotras somos una oficina que la mujer puede venir a asesorarse, la mujer puede venir a decirme tengo un problema de violencia, tengo una hermana que tiene un problema de violencia, tengo este problema de violencia pero no sé dónde voy a vivir si denuncio. Porque como todos ustedes saben, el acceso a la justicia muchas veces está vinculado en poder sostener los procesos, poder sostener la judicialización de las personas. Entonces muchas personas sabemos que no denuncian porque no pueden sostener estos procesos o denuncian y después se estrellan contra el sistema. Porque el sistema no les da la respuesta que ellas esperaban. Porque como decía Andrea, la gente no sabe lo que le va a pasar. Viene denuncia y es como magia, no, 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 va a pasar un montón de cosas, va a tener que venir, la van a citar. A ver, muchas veces un planteo que nos hacen las mujeres a nosotras, que lo que es algo que tenemos que revisar nosotras en la red es, a mí ya me han citado siete veces y a él ni una. ¿No? Entonces también cambiar cuestiones simbólicas como llamamos a las herramientas, ¿no? No sé, relato de credibilidad o estas palabras así como que volvemos nosotras mismas a revictimizar a la mujer como si no estuviera diciendo la verdad, ¿no? Bueno, trabajar todas estas cosas que tienen que ver con esto. La mujer llega a la justicia, no sabe lo que le va a pasar y se encuentra con que la citan siete veces y le están preguntando a ver si lo dijo bien, si lo dijo de nuevo, etcétera, etcétera. Nosotros recibimos a la mujer, ahora les voy a contar las vías por las cuales la recibimos, y esta mujer puede consultarnos, esta mujer puede pedirnos asesoramiento, esta mujer puede necesitar recursos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos nosotras como equipo? Nosotras metemos un equipo multidisciplinario, estamos en toda la provincia, lo van a ver en el videíto, tenemos oficina en toda la provincia. Entonces, guiamos a esta mujer en el camino. A ver, esta mujer tiene un conflicto de familia, esta mujer necesita una medida de protección. Nosotras, a través del sistema Ticket, que mencioné recién Andrea, que está creado el año pasado, es la creación de este sistema y cómo estamos trabajando, atendiendo los 365 días del año, es un sistema de denuncia online, que la persona lo llena o la persona viene a mi oficina y yo se lo lleno, y lo que hago es cargar toda la información y derivar al juez o jueza de familia para que tome la medida de protección. Hecho esto, luego yo hago todo el seguimiento de la mujer. A mí me informan cuando está conseguida la medida, yo se la informo a la mujer si es necesario o la jueza o juez se la informa a la mujer. Pero yo a la mujer la tengo trazada, porque todo este sistema a mí me permite que esto vuelva a mi despacho. ¿Qué pasa? Puede pasar que además ha dado un delito, no solo una cuestión de familia, una medida de protección. Yo remito a la Secretaría Virtual de Violencia del MP, no es una Secretaría Virtual, Oficina Fiscal de Violencia. Ahí hay dos ayudantes fiscales a cargo, que la verdad trabajamos espectacular, es tal cual lo que se ha dicho un poco en la sala, es una oficina que funciona muy bien, es muy rápida, muy efectiva. Entonces, desde esta oficina se empieza a investigar y también me remiten a mí lo que pasó con esa investigación. Entonces, fíjense que es interesante que es la posición de la oficina, porque la oficina va trazando a la mujer en toda su actividad judicial. Esto después termina beneficiando, termina siendo también una herramienta para los jueces, porque yo tengo trazada a la persona en toda su actividad, no solo judicial, sino por fuera, que ahora les voy a contar cómo lo hacemos. Entonces, cuando el juez necesita tomar una decisión, y ustedes saben que los juicios no son tan simples, no es una cuestión de familia, no es una cuestión de un desalojo, muchas veces una mujer que está inmersa en una situación de violencia, está inmersa en violencia económica, y hay más que un expediente, hay cinco expedientes por la provincia. Entonces, ¿qué hago yo muchas veces? Cuando la mujer está trazada en mi oficina, el juez o la jueza me llama, me llama, lo digo por decir informal, pero me manda un oficio, y me requiere información, y yo tengo toda la información de esa mujer para que el juez o jueza pueda tomar una decisión integral, no una intención sesgada, no sé, derechos reales, a ver de quién corresponde el bien. Espere, señor juez, acá hay un divorcio, acá hay violencia económica, acá hay una simulación con los bienes, acá, ¿no? Esto, después de una exclusión del hogar, un desalojo, espera, señor, esta es la casa familiar donde vivían con, ¿no? Él ha sido excluido, todas estas cosas que a veces no aparecen en un proceso, nosotros hacemos ese informe para que la justicia tenga toda la visión de la mujer. Nosotras, bueno, tienen que darme el videíto, y ahí se, a ver, a ver si sale. La dirección de la mujer, género y diversidad de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Y para ello, queremos contarte qué hacemos. Tenemos cuatro ejes de acción. El principal, y quizás más importante, es la atención, asesoramiento y derivación de mujeres que se encuentran en situación de violencia de género. Mantenemos contacto con ellas y las acompañamos durante todo el proceso. Desarrollamos y proponemos políticas con perspectiva de género hacia adentro del poder judicial para lograr ambientes de trabajo más armónicos y libres de violencias. Un eje fundamental para nosotras es la capacitación constante de todas las personas que integran el poder judicial a través del dictado de cursos, talleres y presentaciones enfocadas en la perspectiva de género y en la consecución de la igualdad. También realizamos difusión continua a través de revistas y campañas específicas de visibilización. Finalmente, llevamos estadísticas que nos sirven para la planificación de políticas públicas y colaboramos con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el registro de femicidios y en el mapa de género de la justicia argentina. En caso de que estés pasando por una situación de violencia, ¿cómo acercarte a nosotras? Podés llenar el formulario vía web denominado Violencia Intrafamiliar y de Género que se encuentra alojado en la página principal del poder judicial. Ahí nos contactaremos contigo. También podés acercarte personalmente y sin turno a nuestras oficinas ubicadas en Avenida España y Pedro Molina, segundo piso, oficinas 51.2 y 3 del poder judicial. Si haces una denuncia en la policía u oficina fiscal, sabés que la Oficina Fiscal de Violencia de Género nos remitirá la denuncia para que nosotros nos contactemos con vos. También podés comunicarte a los teléfonos publicados en la web y te llamaremos a la brevedad. Además, te queremos informar qué medidas podemos tomar luego de que seas atendida en nuestras oficinas. Según sea lo que necesites, tomaremos diversos caminos. Si necesitas una medida de protección, como puede ser una provisión de acercamiento, exclusión del hogar u otra, derivaremos inmediatamente tu pedido a la Oficina Virtual de Violencia de Género para que sea remitido al juez o la juez que te corresponda según tu domicilio. Si necesitas apoyo u otros recursos como asistencia económica, terapéutica, habitacional, derivaremos tu petición a la Dirección de Género de la provincia o al municipio que corresponda para que puedas ser atendida. Si deseas denunciar un delito, remitiremos las actuaciones al Ministerio Público Fiscal quien es el encargado de investigar tales hechos. Además, si se trata de cuestiones vinculadas con diferentes violencias como la obstétrica o la laboral y existe un organismo encargado de su tratamiento, remitiremos tal actuación para su abordaje específico. Estamos en las cuatro circuncripciones con oficinas en Ciudad, San Martín, Tunuyán y San Rafael. Además, también podés contactarnos en los puntos de atención de los distintos departamentos de la provincia. Nuestra función es garantizar que tengas acceso a la justicia en las mejores condiciones para ejercer tus derechos y contar con los recursos disponibles del Estado. Estamos aquí para asesorarte. No dudes en contactarnos. Bueno, vieron ahí, resume bastante lo que hacemos nosotras. A mí me gustaría contarles sumariamente cuál es el acceso, cómo acceden las personas a nosotras para que ustedes también puedan socializar esta información. ¿Sí, querés que vamos? ¿Vamos? Bueno, estos son los ejes que les decía recién. A mí me gusta sentarme mucho en el garantizar el acceso a la justicia porque es nuestra función principal y quizá la más urgente. Acompañar a las mujeres en todo el proceso desde que inicia hasta que durante su tránsito por el proceso y no la acompañamos solamente en los aspectos judicializables sino que la acompañamos en otros aspectos por supuesto articulando siempre con la Dirección de Género de la provincia y las distintas municipalidades de la provincia. Esto que vieron también, nosotros hacemos mucho, también tenemos como Rosana muy fuerte la capacitación, estamos todo el tiempo haciendo ciclos justamente para que no pase lo que decían ahí, que acá estamos todos muy ilusionadas y muy invívalas y cuando vas a hacer una denuncia quien te atiende no tiene ni idea de lo que está pasando, te dice que no molestes con tu amiga, hay estas cosas que pasan, que todas y todos sabemos que pasan y nos ha pasado. Entonces, la capacitación para nosotras es clave, la sensibilización, el mundo simbólico también de que la gente, por más que haya mucha gente que resiste estos temas, también están viendo que estamos y estamos y estamos y que tenemos apoyo también de las autoridades y la, la, la. Por eso se agradece a Matías, a David, porque en definitiva que nosotros mostremos políticamente que este es un tema importante cambiar las cosas, ¿no? Entonces tenemos que estar militándola todo el día y moviéndonos y mostrándonos y entre, ¿no? Porque al final es un símbolo grande. ¿Vamos más? ¿Vamos a otra? Entonces les cuento, ¿cómo se ve la mujer a nuestra oficina? Para que ustedes sepan, portal web, apenas abren la página del Poder Judicial, la primera almohadilla dice violencia intrafamiliar y de género, medidas de protección, esa soy yo. Ahí estamos con el equipo, nosotros respondemos el mismo día, pero sin dilación, digamos, acá no hay ningún robot, tanto en los WhatsApp como en la página web, estamos nosotras, somos 12 personas en la provincia de Mendoza y personas en todas las oficinas que las derivamos nosotras de Mendoza atendiendo. Se tiene el formulario, lo que hago yo es hola, le completo los datos por si le faltó algo, le pregunto bien qué le pasa, qué necesita, qué desea y ahí derivo. MP, si es un delito, familia, si es una cuestión de familia, una medida de protección y o municipio o un recurso que la mujer necesite, porque no siempre tiene que denunciar. Todas las actuaciones que están en mi oficina son confidenciales, solo las libero si la mujer me pide liberarlas, con lo cual la persona puede venir a charlar con nosotras, puede venir, puede haber denunciado en un ticket y la llamo y me dice, mira, no, me arrepentí, mira, bueno, Benita, acá te dejamos tu actuación, vos quizás dentro de un año necesitás este registro de qué pasó esto, de qué sucedió, entonces vos acá tenés una fecha cierta, tenés una situación, tenés un acompañamiento demostrable, o sea, estamos ahí esperando algo que la mujer necesite, claramente, todas nosotras que estamos aquí que trabajamos en esto sabemos que la autonomía de la mujer es todo, entonces esperamos algo que la persona necesite. Atención telefónica, tenemos 12 teléfonos de WhatsApp, ya les digo, no somos robots, somos personas, hola, hola, ¿cómo estás? Incluso nosotras hacemos un trabajo que es complejo a veces para las chicas, pero ellas tienen todas las teléfonos oficiales, ¿no?, que son los del trabajo y a veces hasta acompañan en una charla con la mujer, ¿no? La mujer hace una denuncia y después a los dos días nos cuenta algo por teléfono y las chicas charlan y cuestiones de los niños, niñas, digo que incluso es un acompañamiento, no sé cómo llamarlo, amoroso, amigable, ¿no? También se hace esa función. Luego las compulsas, cada vez que se realice una denuncia en la UFI de género, se extrae una compulsa y llega a mi oficina y ahí yo llamo a la mujer y le digo, hola, sabemos que has hecho una denuncia, estamos a tu disposición, si quieres charlar con nosotras, si quieres asesoramiento, acá estamos. Muchas mujeres no necesitan eso, no lo desean, no quieren, y muchas mujeres nos llaman y nos cuentan otra problemática asociada o nos preguntan cuándo va a ser la audiencia, de qué se trata esta audiencia, qué tengo que decir, ¿no? Porque en general es esto que decía André, no sabemos bien cómo funciona la justicia. Presentación espontánea, estamos en el segundo piso acá del Palacio en el centro y tenemos oficinas como vieron en el videíto en San Martín, San Rafael, siempre en los poderes judiciales. San Rafael y en Tunuyán. Entonces, más o menos está el esquema de cómo llegan las mujeres a nosotras. Ustedes tienen que saber que hay un formulario online, que hay teléfonos y que pueden venir sin turno. Tocan la puerta y las atendemos. Vamos un poquito más. Esto es lo que les decía el sistema Ticket que se inauguró con la 29262 que estableció la ley, una ley mendocina que dice que la dirección de la mujer general de la universidad de la corte tiene que atender 365 días al año. Y vino la pandemia, también esta ley estableció lo de las medidas de protección de los juzgados de familia que también tenían que ser atendidos 24 horas y tenían que ser atendidos por medios telemáticos. Entonces, en aquel momento la oficina que me tocaba dirigir asumimos también las dos tareas, que las medidas de protección no las han dado con nuestro, porque es una cuestión de familia, no de género. Bueno, hoy nos encargamos nosotras de las medidas de protección del juzgado de familia que lo sepan que van a pasar por mí, digamos. Pero bueno, lo hacemos con la misma celeridad y todo. Vamos, esta es la estructura que les contaba de cómo podemos trazar a la mujer y podemos ir enviando al MP y a la familia. Y esto es lo más importante, nosotras somos una oficina administrativa, ya les dije, para nosotras es muy importante tener vínculo con todas las y los operadores, de violencia de género. Una relación directa, yo creo que es como la meca nuestra, lo más importante, estar en estos lugares, conocernos, charlar. Ahora en la provincia se están haciendo consejos de género, en las distintas municipalidades, para que los efectores nos conozcamos, nos reunamos, digamos, ¿qué hacemos? Para que no desperdicemos recursos. Que si yo tengo una mujer que necesita alguna asistencia, yo sepa a quién llamar, con quién derivarla, pedir el turno. Nosotros hacemos mucho esa gestión también, como que somos gestoras de la mujer en el sentido que yo llamo a la muni y le pido, por favor, dame un turno para esta mujer que tiene esta situación. No es que hay que llenar un formulario. Bueno, ¿cuál es el formulario? Y lo llenamos con la mujer, ¿no? Porque muchas veces esto, el acceso a la justicia tiene muchas restricciones que una no se da cuenta. restricciones como saber escribir, saber usar internet, el miedo que me da llenar un formulario, me puede dar miedo, ¿no? Sobre todo cuando estás en situaciones psicológicas terribles y también no, digamos, porque no estamos acostumbradas a la justicia. Nosotros lo vemos normal, yo veo normal llenar algo, pero muchas mujeres no. Entonces, nosotros hacemos esa gestión y fíjense, no sé si se ve, pero todos los organismos que yo puse, algunos ahí, con los que podemos vincularnos, ¿no? Pues son infinitos. Nosotros terminamos robando gente, nosotros tenemos un recursero, le decimos recursero, y que, bueno, nos nutrimos mucho el de la provincia, cuando yo asumí, yo estoy hace poquito, bueno, poquito, un año y medio asumí el cargo y nos nutrimos del recursero de la provincia, de la dirección de Género y Diversidad y a partir de ahí empezamos a construir con todos los efectores que nos vinculábamos y la verdad que ha crecido un montón porque nos vinculamos con personas que no sabemos o oficinas que no sabíamos que existían. Y es muy importante saber que existen porque ahí está el recurso, ¿no? Y la mujer necesita ese recurso y yo no tengo ese recurso, ¿no? Entonces, ¿vamos una más? Yo no sé, bueno, esto es lo que le contaba, hacemos muchísimas capacitaciones todo el tiempo, ciclos de profundización para magistradas, para empleados, empleadas, o sea, vamos buscando, hacemos ley Micaela desde el agosto del 2020, ya hemos capacitado también casi el 50% del Poder Judicial, cada mes iniciamos una capacitación ¿vamos un poquito más? Esto es lo que les decía la ley Micaela, no son 14 siglos, son 19 ahora. También llevamos una revista que les invito a participar, es como New Leicester, que invitamos, sobre todo, invitamos a personas que estén trabajando el tema de violencia o referentas mujeres importantes que nos cuentan su experiencia como mujeres en la política, también publicamos jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia con perspectiva de género, y también tenemos un efeméride donde hacemos, reivindicamos las fechas importantes para las mujeres. Así que les invito de verdad, porque en el Señor Micaela y Néstor ustedes pueden mandarme cosas o pueden proponer ideas o pueden proponer mismas a ustedes dar una opinión sobre determinado tema, bueno, es bastante lindo y es entre mujeres, ¿no? Es una revista entre mujeres. Las políticas que hacemos para adentro, estamos proponiendo todo el tiempo políticas para mejorar la calidad de vida y la relación dentro del Poder Judicial, porque ustedes saben, por supuesto, que si nosotros no estamos bien, para afuera también si hay mal tato dentro hay mal tato fuera y esto se reproduce, así que entre otras cosas estamos trabajando un protocolo para prevenir o articular cuando hay violencia de género dentro del trabajo. ¿Vamos? Y contarles finalmente que nosotros trabajamos a nivel nacional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y llevamos un mapa de género que significa ver cómo está la justicia constituida por mujeres y varones, en qué cargos jerárquicos y en qué fueros. Y lo pueden ver en la OM de Nación se van a divertir mucho porque es terrible lo sesgada que está la justicia. Digamos, foro de familia de todas mujeres, foro penal todos varones, procurador general todos varones en toda la Argentina, pocas presidentas del corte, casi nada de mujeres en las cortes, todos hiper sesgados por materia y por jerarquía. Las mujeres estamos todas en los segundos planos, los hombres están todos en la altura, bueno, la corte lleva este mapa un poquito para sensibilizarlo y para hacer política y para hacer un poquito y para quejarnos un poco, como, ¿en serio? que no vamos a... Claro, para que vean que no, no es que estamos locas, es que está pasando. Entonces, llevamos este, llevamos también el registro de feminicidio de la justicia argentina, que lo llevamos también con ellas y nuestras estadísticas son las que llevamos a través del sistema de etiquetas que en realidad nos sirven bastante para adentro porque como ustedes sabrán, las bocas de anuncia son miles, los procesos son miles y es muy difícil llevar una cuenta provincial unificada, ¿no? Es casi imposible. Así que dicho eso, yo les doy muchas gracias y espero que lo hayan pasado bien. Y si no tienen... Ahí está. Gracias. Llegamos a esta situación en violencia de género y convengamos que la mujer que está padeciendo una violencia de género no tiene su salud mental al 100%, está bueno esto que aclararon recién de que puede ir acompañada a hacer la denuncia, pero muchas veces esta persona no llega al feminicidio porque llega a autolesionarse o llega a querer quitarse la vida. Entonces, nosotros desde el sistema de salud estamos teniendo un problema con el tema de salud mental. O sea, ¿dónde mandamos a esta mujer que ha tenido intentos de suicidio que todavía no se anima a hacer una denuncia y que obviamente su salud mental está en riesgo porque ha tenido problemas de suicidio? Entendiendo que los hospitales como Valente, como Tereya, por ejemplo, si no va la persona en crisis no es atendida en una guardia y un hospital público, por ejemplo, Carrillo, Relaciones, si no, está... Sí, pero es por regiones, a veces son seis monimallén, el hospital Pereira es para Ciudad de Las Heras, que no han tenido porque hay disminuaciones y esta mujer no está pudiendo ser atendida, entonces obviamente no va a ser un homicidio, pero si va a ser un homicidio, no sé si está un homicidio, un homicidio porque no tiene los recursos y ayer me fue a pedir a la madre y yo dije ¡ay, qué hay! Bueno, sí, la salud mental es un tema ultra vinculado con lo que estamos hablando, las áreas municipales, yo no sé si se cae alguien de área municipal, en general tienen equipo interdisciplinario de psicólogas para abordar estos temas, sucede también que como los recursos son escasos, esa misma psicóloga no se te puede atender ineterno, también hay una especie de abordaje un poco de dos, tres sesiones a ver cómo está la mujer, digo, no hay un equipo fuerte, pero bueno, fíjate que es el tema también de la política y de los recursos, ¿no? Es muy importante que tengamos recursos para esto, recursos para asistirla y es cierto que fallamos muchas veces ahí, fallamos porque no hay asistencia psicológica, pero en principio yo sé que las áreas municipales tienen y también los hospitales, algunos que nombraste, nosotros hacemos derivaciones también al Pereira y todo, es verdad que si no está en crisis, lo que has dicho también, es como que hacemos agua, ¿no? En algunos aspectos, hacemos agua, es lo que comentaban ahí, sí, bueno, la ley lo dice, pero yo voy y a mí no me atienden, ¿no? Y la ley también dice que se garantiza el derecho a la salud y en nuestra militancia, sí. Hola, ¿qué tal? Se le hizo mucho gusto. Mirá, la dirección de género de la provincia, nosotros articulamos todo el tiempo con los municipios, porque se descentralizan de hecho los recursos a los municipios donde están las áreas de género que trabajan la temática y muchas veces si el área no tiene como abordar la situación, no llega a nosotros. ¿qué es primero? Hola. En estos casos de salud mental, lo complejo es justamente de la provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!